No, no, para nada. Además, creo que tenemos que tener la confianza de que podemos hacerlo, pero una confianza certera y basada en los argumentos que nos dio el juego en el partido de la ida. Es verdad que el que solo vea y se quede con el resultado final entenderá que es una empresa complicada, pero viendo el partido creo que tenemos opciones para darle la vuelta a la eliminatoria y que debemos creer porque al final lo que pasó el otro día es verdad que tenemos que corregir cosas, que tenemos que hacer ciertos ajustes, pero al final tenemos muchas situaciones en las que pudimos haber hecho gol. Esa falta de eficacia creo que nos ha privado el traer un mejor resultado para el partido de vuelta, pero estamos con la confianza intacta de que también nosotros, igual que ellos en su casa, son un equipo muy fuerte, nosotros también lo somos y vamos a ver cómo somos capaces de darle la vuelta a esa eliminatoria. Bueno, mira, principalmente evitar esas situaciones que sabíamos dónde nos podían ellos hacer daño. Situaciones de centros muy rápidos, dos desajustes, bueno, tres desajustes me quedaría en el partido que tuvimos y de esos tres desajustes vinieron dos goles, la eficacia de ellos fue muy alta y después nosotros en las situaciones de ataque tenemos que ser capaces de llegar con más gente al área, provocar más situaciones de peligro, ser capaces de darle mejor sentido a la posesión cuando la recuperábamos o cuando la teníamos de inicio y sobre todo no conceder, no conceder en esos detalles que el otro día decidieron el partido, tener el foco muy atento a que no podemos darle ni la mínima situación. A partir de ahí creo que podemos tener soluciones y podemos tener, como dije al principio, argumentos para hacerles daño. Bueno, mira, después del partido hablábamos y siendo muy reciente lo que había pasado, creo que se produjo una reacción muy positiva en cuanto a ya pensar en lo que teníamos que hacer para afrontar este partido de vuelta. Bueno, Gracias por ver el video.